Uno de los testigos de este episodio que tiene a Dani la muerte como oveje central. Un polémico personaje mediático que vino del área de la seguridad, fue custodio de Ford, de Susana Jiménez, era el custodio de los famosos y termina enredado en una historia que casi le cuesta la vida. Edgardo, ¿estás en línea? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Chichi? Qué gusto saludarte. Igualmente, querido. ¿Me podés contar más o menos ustedes que han podido reproducir qué es lo que pasó, cómo pasó? Bueno, mirá, yo estaba casualmente haciendo mi programa de radio, yo hago de 9 a 1 los sábados en Luján, hace muchísimos años, y alguien me llama para avisarme que había habido un tiroteo allí en la Ruta 5, en la rotonda de Casais. A ver, cuando vos venís de Buenos Aires por la vieja Ruta 5 o por la autopista, desembocás en el puente Control, que es el puente Angostito, que es del año 18. Una vez que haces uno... En el puente Control me decís, ¿el puente chiquito, el puente Angosto? Claro, el puente Angosto, el puente Control. El puente sí, no sabía que se llamaba Control, pasos muchas veces por... Claro, es un puente que es muy viejo, es del año 18, y se llama puente Control, porque bueno, inclusive vos sabés que dos vehículos... No, no pasan, camión y auto no pasan. Camión y auto es peligroso. Camión mediano y auto sí, dos auto sí. Cuando vos bajás, tomás la 5 rumbo a Mercedes, te encontrás con una rotonda que no es muy antigua, deberá tener 6, 7 años, que por un lado va a la Ruta 47 a Navarro, por otro lado sigue a Mercedes, y tiene una entrada, Lorenzo Casais a la derecha, que va al centro de Luján. Bueno, yo hablé con un testigo que vio absolutamente todo. ¿Esto qué kilómetro es de la 5? No te escucho. Si me suben el retorno, vamos a estar mejor. ¿Qué kilómetro de la 5? Mira, exactamente no sé qué kilómetro, porque bueno, es tan de memoria que uno pasa por ahí, pero... No, no, está bien, pero lo tengo ubicado, pero es antes de llegar a Mercedes. Pero sí, en Lujanes. Ah, por eso, es en Lujanes, que va a Navarro, en la 47... Es la rotonda que está. Cuando vos llegás a la rotonda, podés tomar en la 47 hacia Navarro, o podés tomarla, seguir por la 5 a Mercedes. Sí, sí. Está, y podés tomar a la derecha, en esa rotonda, la calle se llama Lorenzo Casais, y por esa calle entra a la derecha del centro de Luján. Sí. Bueno, el tema es el siguiente. Lo que me ha contado un testigo, de nombre Mario, es que venían las motos circulando, con Daniel Díaz, León, alias Daniel la Muerte, a la cabeza. Había un automóvil, un Ford Fiesta Kinetic, que hoy fue secuestrado en Giles, con varios impactos de bala, desde donde comenzaron los disparos. Es decir, no había dos grupos de motoqueos. En moto había un solo grupo, que era el de los Hell Angels, que precisamente llevaba en la cabeza, como líder, a Daniel la Muerte. Sí. Esta gente lo estaba esperando, pasando la estación de servicio que hay, o sea, que a la izquierda, haciendo Mercedes, hay una estación de servicio, y una parrilla muy tradicional, que se llama el TC. Pasando la estación de servicio, y la parrilla, que está en un mismo predio, allí va un automóvil estacionado, un Ford Fiesta Kinetic, desde donde comienzan los disparos. Este que dispara, aparentemente, sería Leonardo Gato, que es un hombre que fue exonerado de la policía, porque hace algunos años atrás apareció con una pistola Glock en la espalda, y con un tatuaje, bueno, puesta en la cintura, y con un tatuaje nazi, que era principal de la policía de la provincia de Buenos Aires. Aparentemente, Gato estaba con Galuco, que es la señora que está internada, que es la esposa de este hombre, y comenzó a disparar directamente, sin ningún tipo de discusión, comenzaron a disparar. Y le disparaban exclusivamente a Daniela Muerte. A ver, detrás de apoyo venía la camioneta Bronco, que sí pertenecía a la agrupación de Gelal y el de Daniela Muerte. La Bronco era una camioneta bastante antigua, pintada de negro, que tenía un logotipo, con la identificación de este grupo de motoqueros. Esa es la camioneta que después atropella a la mujer e intenta atropellar a Gato, porque ven toda la secuencia. Es la camioneta que después detienen en el barrio Luna, que escapa por la ruta 47. Bueno, lo sucedido, lo concreto es que lo estaban esperando, le dispararon al menos ocho disparos, ingresaron. Hace apenas minutos fue nuevamente intervenido quirúrgicamente Daniela Muerte. Está en estado crítico, en estado, digamos, reservado y severo. Se le ha hecho una limpieza. Tiene órganos principales que han sido perforados por la balacera. Y lo interesante de destacar de esto es que, en realidad, nadie presuponía que podía suceder algo así, porque el encuentro de motos al cual se dirigía Daniela Muerte iba a ser en Trenquelauken, es decir, en la cercanía de La Pampa. Por eso tomamos la ruta 5. Ahora, lo cierto es que, bueno, llegó la policía, le dieron las primeras asistencias. Ese video que vos estás pasando es Daniela Muerte contra la columna, donde lo sentaron y esperaron precisamente la llegada de ambulancias de bomberos. Porque en Luján es muy habitual que cuando sucede un accidente, un choque, o hay algún herido, concurran los bomberos y no concurren la ambulancia del hospital. Es decir, bomberos, lo recoge y lo lleva en grave estado. Es el primero que ingresa al hospital. Daniela Muerte, después ingresa a Galuco, que es la mujer de gato, y este gato que sigue internado con una fractura de cadera por un disparo. La policía detiene 17 personas. En realidad las aprende y después las convierte... Ahora, digamos, todo se supone que es un ajuste de cuentas, digamos. Sí, no hay duda de que... No hay ninguna duda de eso. No, correcto, Chiche. Los rumores... Hoy el secretario de Seguridad, Navarro, de Luján, estuvo señalando que había una cuestión de drogas en el... Sí, 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 sí. Yo lo conozco a Navarro y creo que Navarro es una persona seria. Y si lo está diciendo es porque tiene la certeza de lo que está afirmando. Pero no hay duda, no hay duda de que no... El motivo no es un motivo que tenga que ver con una disputa de bandas, de motoqueros, al mejor estilo de lo que pasaba. No, no, todo el mundo sabe que en este caso, digamos, el hecho de la moto es simplemente... A ver, es una tribu urbana que obviamente tiene contactos con zona de Lampa, pero digo, me parece que no es precisamente lo que tiene que ver con el... No, me parece que hay otra historia. Pero bueno, de cualquier modo, alguien se quedó con lo que no debía. Exactamente. Conozco un poco algunas de las historias que tienen que ver con Dani y la muerte y hay varios episodios de esa naturaleza. Bueno, vos sabés, Chiche, que el que hace su trabajo siempre tiene una marginalidad, ¿no? Sí, sí. No hay duda que es un trabajo complicado, extremo y que rosa a veces con el delito. Bueno, entre los detenidos está Gustavo Macitelli, que fue boxeador y que se hizo bastante conocido en el 2014 porque golpeó a su mujer. Hubo una denuncia, fue muy importante. Sí, sí, me acuerdo, perfecto. Y el personaje. Es uno de los detenidos. Después está detenido Javier Luján, Rafael Silva Alonso, Horacio Real, Hugo Alfaro, Cristian Carabelli, Jorge Ramos, Claudio Moreno y Mariano Cordascos, que están declarando en la UFI número 9, que está allí en la calle Mitre, Luján a cargo de la doctora Alejandra Rodríguez. Sí.